Y bueno, para los micrófonos del 88.9, la verdad le agradezco muchísimo, me emociona muchísimo que nos haya tomado la llamada, una verdadera luchadora de los derechos civiles, sociales, de equidad de género, y de la lucha contra la trata, y es que nos ha conmovido muchísimo, desde hace 48 horas hemos estado viendo en los medios de comunicación el maltrato que recibió una muchacha al ir a trabajar a una tintorería en la Ciudad de México, y escúchelo bien, la esclavizaron, la encadenaron. Y esto, gracias a que ella pudo escapar, se supo, y salió a la luz pública, por eso le agradezco a la licenciada Rosy Orozco que nos tome la llamada, que es presidenta de Unidos contra la Trata. Rosy, muchísimas gracias para platicar con el público del 88.9. Gracias, licenciado Ramsés, y saludos a todos y a todas, es pues de verdad muy lindo saber para Sunduri que desde Veracruz hay gente interesada en conocer cuál es el desarrollo de esto, porque pues después de que a nadie le importó, hoy el que su autoestima está elevándose tanto cuando escucha que la gente se interesa, pues es maravilloso. Fíjese licenciada que sí, efectivamente todos queríamos saber cómo se encuentra Sunduri ahora, yo sé que usted ha tenido comunicación con esta joven de 22 años, pero que pues verdaderamente estuvo lesionada psicológica y físicamente, ¿no? Es una chica admirable porque yo creo que nadie hubiera podido resistir este maltrato físico, psicológico, si no tuviera adentro una mujer tan valiente y tan fuerte. Ella es una mujer con mucha determinación, hace rato alguien quería que fuera, no sé dónde, y ella dijo no, firmemente así como una persona que no ha sido maltratada, estaba con una psicóloga presente, y me decía al final la psicóloga impactada como también los médicos de Balbuena, me decía un médico adulto mayor, me decía nunca había visto un maltrato como este, pero qué reacción tan increíble del cuerpo de esta joven, me decía bendita juventud. Y la psicóloga ahora me decía, oye, es que está muy empoderada para tan pocos días, este, muy impactada cuando ya se había ido Sunduri, y muy impresionada de cómo tiene tanta firmeza para decir sí o no, dice, mira, gracias a esa mujer fuerte que es ella, pudo resistir y resistir y resistir hasta que pudo escaparse. Y no, nunca, nunca la ves que diga pobre de mí, me decía la psicóloga que el día de ayer recibió en un día todo lo que había soñado, no tiene ni idea, hasta ella muy linda porque decía, es que yo no quiero parecer interesada, me decía, pon un Twitter que diga que ya recibí suficiente, y le decía a la psicóloga, no, es que tú merecías eso y más, entonces ella decía, sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que Dios me dio en un solo día todo lo que yo merecía, sí, es cierto. Entonces, nos da gusto, estaba feliz, tuvo pues el día de ayer el reencuentro con su familia, y pues muy rápido, porque una víctima de trata, generalmente cuando está en ese cautiverio, sobre todo las que han sido privadas para también ser víctimas sexuales, le echan la culpa a su familia, generalmente cuando están sufriendo, nos ha tocado ayudar a muchas, y en su mente, ella pensaba, mi mamá no me buscó lo suficiente, mi mamá no, y ayer se enteró en la procuraduría, su mamá denunció. Sí. ¿Cómo? ¿Sí la buscó? Ah, es que a eso voy, a eso voy, Rosy, porque en algunos cuestionamientos periodísticos decían que la mamá iba a verla una vez al mes, ¿esto no es cierto entonces? Mira, yo no sé cuántas veces al mes, pero yo estuve presente, y tiene una familia hermosa, que lloró y lloró y lloró y lloró, y fue de verdad, yo no puedo agradecerle más a Dios que haya yo podido ver un momento tan maravilloso, en la vida de un ser humano tan precioso como esta niña. Y no es una joven, es una mujer, tiene 22 años, ¿no? Pero parece una niña. Como de 14 años, y de hecho, por el maltrato que ha recibido, hasta parece, representa una persona de unos 80 años incluso. Así es, aunque la recuperación de esta niña, acabamos de volverla a llevar a un segundo hospital, estuvo en el hospital de la mujer, y ahí le hicieron valoraciones, y estaban sorprendidos. Entonces, la anemia ya no la tiene, lo cual es rarísimo que tan rápido esté bien. Ahora, el lunes vuelve a estar porque, gracias a la ayuda de todo el público, el doctor López Infante, que es uno de los mejores cirujanos de México, le ofreció, con un equipo interdisciplinario, o sea, varios médicos de diferentes profesiones, el que la van a atender en el mejor hospital de México. Entonces, todo gratis, además. No, no, es que sí, es increíble que, bueno, nuestra constitución dice que la esclavitud, pues, está abolida. Imagínese que en pleno siglo XXI veamos que a una mujer la encadenen para que haga las labores de la tintorería, y esto fue durante dos años, me imagino que ya deben estar consignados este señor Jesús Sánchez Vera, y las hermanas Leticia y Fanny Molina Ochoa, ¿no? Como Ibed y Janet Hernández Molina. Así es, estas personas están en la cárcel. Sunduri dice cosas muy lindas, a mí me ha enseñado mucho, yo he aprendido de ella, porque me ha dejado con el ojo cuadrado cuando le dicen, alguna persona le dijo, y si no estuvieras enfrente a estas personas, ¿qué les diría? Sí. Y del corazón le dice, que Dios los bendiga. Así dice Sunduri. Yo no voy a tener la atadura del odio. Oye, pues, eso es un gran sentimiento que tiene Sunduri, y entonces, la recuperación es extraordinaria, licenciada Rosa. Mira, falta mucho, yo he tratado con muchas víctimas, y es diferente en una víctima de trata sexual. Las heridas no son en el cuerpo, son mucho más profundas. Claro. Y es mucho más la tortura de que te violen 30 tipos, ¿no? Qué barbaridad. Yo creo que ella está sanando más rápido, eso sí lo veo muy claro, porque yo solamente me ha tocado otra chica que llegó de Oaxaca al Estado de México, estuvo trabajando ahí, y la maltrataron por cuatro años, mucho menos que a ella, ¿no? Pero, pues, también fue similar, también fue trabajo forzado. Sí. Y Sunduri sí se está recuperando muchísimo más rápido que una víctima de trata sexual. Sí, sí lo veo la diferencia. Pero, además, ella, ella es increíble. Ella es una chica que tiene el potencial, de veras, de darnos, más adelante, mucho ejemplo de resiliencia, de esa fuerza que nace de haber sufrido, y que puede llevarla a lo que ella sueñe, ¿no? Claro. Ayer dijo en un programa que, pues, tenía ganas de, le preguntaron qué quería hacer, y dijo, bueno, quiero conocer lugares. Claro. Y entonces le dicen, ¿qué lugares? Y entonces dice, quiero ir a Argentina. Y entonces luego luego me cae el veinte, que ella sabe que yo me voy a Argentina a un congreso increíble que hay de jóvenes. Sí. Sobre violencia y esclavitud, claramente dice así, es con la Academia Pontificia, es con Alicia Pérez Suti, que es amiga del Papa Francisco, y vamos a la provincia de Córdoba, en Villa María, y lo dice en el programa. ¿Y la va a llevar? ¿La va a llevar? ¿Mander? ¿La puede llevar? Pues, ayer recibió todo lo que te puedas imaginar. Perfecto. Y esto fue, pues, algo que ella lo dijo, yo respeto mucho, porque la verdad es que yo no quisiera que se politice, pero ella ya lo dijo porque le salió, cuando estaba hablando con la agencia de, 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 la agencia EFE. Sí. Dijo, este, sí, voy a Argentina porque el gobernador de Rubiala, ella me acaba de dar esa, esa sorpresa, ¿no? Perfecto. Bueno, este, el doctor Mancera también ha estado muy al pendiente en el Distrito Federal del caso, porque, pues, es un caso emblemático. Pues, sí. Y además la han atendido de maravilla, ella está agradecidísima. Eh, ya no quiere dar ahorita conferencias de prensa ni nada. No, 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 lo entendemos. Habló a la conferencia de prensa, pero habló con algunos medios. Sí. Pero ella lo quería hacer primero por agradecimiento, pero también lo quería hacer porque no quiere que a nadie le pase, ¿no? No, no, es terrible. Y ahorita, de verdad, ya que se arreglaron todas las cosas con su familia, que ha recibido tanto, ella todos los días ha aprendido que ella decide sí o no, quiero, no quiero, lo voy a pensar, y de inmediato ella toma decisiones maravillosamente porque ya no es esclava de nadie. Claro. Pues, Rosy, le aprecio muchísimo que haya usted expresado esto, que es tan importante para el público del 88.9 aquí en la región de Jalapa, Perota y Veracruz. Le agradecemos mucho, le queremos decir que lo que usted nos quiera decir posteriormente, esos micrófonos siempre van a estar abiertos para que la gente vea el trabajo que está haciendo la Fundación o la Comisión Unidos contra la Trata que usted atinadamente preside, Rosy. Gracias, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todo el público y gracias por todas las muestras de cariño porque para ella se está enterando poco a poco porque no tienen ni tiempo, pero para ella ha sido la manera de levantarse y saber que ella es muy valiosa y que hay gente como ustedes a quienes sí les importa. Gracias a todos los que escuchan. Un abrazo. Rosy, muchas gracias, gracias. Rosy Orozco es una mujer pues incansable, luchadora, y ella está presidiendo esta comisión que se llama Unidos contra la Trata y bueno, de esta información que se le hemos dado a conocer en los espacios de Uninoticias, esta mujer, Zunduri, que tiene 22 años, llegó a trabajar en una tintorería y de repente pues la esclavizaron, la encadenaron, le daban de comer una vez al día, le daban de comer muy poco y trabajaba pues incansablemente muchísimas horas. Afortunadamente ya la autoridad ha detenido a José de Jesús Sánchez Vera, a sus hermanas Leticia y Fanny Molina Ochoa, así como Ivette y Janet Hernández Molina. Y qué bueno que haya estas fundaciones y que Rosy Orozco nos haya comentado cómo se encuentra y cómo va evolucionando Zunduri, esta mujer que fue esclavizada en pleno siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!